El trágico accidente que acabó con la carrera de una de las promesas más grandes del fútbol mexicano. Aunque a nivel internacional el fútbol mexicano aún está en etapa de crecimiento, a lo largo de su historia han surgido grandes figuras como Coctemoc Blanco, Rafael Márquez y Javier Chicharito Hernández, por nombrar algunos, que han llevado el nombre de México muy alto. Entre los clubes que más se han destacado por impulsar talentos futbolísticos a primera división se encuentran el Guadalajara, Pachuca, Pumas y el Atlas. De hecho los rojinegros formaron a uno de los equipos más destacados de los últimos años, llamado el Atlas de los Niños Héroes, ya que con una plantilla integrada por varios elementos formados en fuerzas básicas, alcanzaron la final del torneo verano 99, en la que obtuvieron el subcampeonato ante el Toluca. En ese equipo de los zorros se encontraban juveniles como Miguel Cepeda, Rafael Márquez, Daniel Osorno, Julio Estrada y César Andrade. Este último, una de las promesas más grandes del fútbol mexicano. Sin embargo, tras verse envuelto en un trágico accidente, la carrera de César terminó cuando él tan solo tenía 21 años de edad. Si quieres conocer a fondo esta fuerte historia, quédate aquí en La Gambeta México. Al igual que recuerda dejarnos tu like y comentar este video para saber qué fue lo que más te llamó la atención. El 10 de noviembre de 1999, luego de que el canterano rojinegro no fuese requerido para un partido entre Atlas y Morelia, Andrade quiso olvidar su frustración con su entonces entrenador Ricardo Lavolpe, por lo que acompañado por el también futbolista Javier Amador, salió a tomar unas cuantas cervezas. Pero la combinación alcohol con polante produjo el fin de la carrera del juvenil atlista. Según lo relata el periodista Juan Raúl Rivera de Cancha, cuando César y Javier circulaban por el anillo periférico en su cruce con Avenida Vallarta, el yeta color verde en el que viajaban se impactó con la barra de contención, provocando un aparatoso accidente, donde los médicos decidieron salvar su vida a costa de su pierna derecha. De hecho, el mismo exjugador del Atlas contó cómo se percató de que su carrera había acabado. Inconscientemente siempre lo supe. Desde que pasó el efecto del medicamento, salí del hospital un mes después, me di cuenta que ya estaba acabado. Ya se había acabado. Pero mi otro yo me hacía como querer soñar en que, de una manera muy tonta de mi parte, perdí lo que más quería. César Andrade apenas jugó dos torneos en primera división, el verano e invierno 99. Sin embargo, en su corto paso por las canchas del fútbol mexicano, mostró de lo que era capaz de hacer con el balón en los pies, pues era muy hábil técnicamente y con una gran capacidad para encarar a sus rivales. Hoy en día, César aún es reconocido por los seguidores rojinegros como el gran futbolista que formó parte de aquel equipo que llegó a la final ante el Coluca, al igual que ha dirigido su vida hacia otros objetivos profesionales, como finalizar la licenciatura en Administración de Empresas, el curso de Director Técnico y escribir el libro en que relata el accidente que acabó con su carrera, el partido más difícil de mi vida, dando muestras de una gran voluntad de vida y superación personal, un auténtico crack, al igual como lo fue en el terreno de juego. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra historia de superación como la de César Andrade?